precisar o aclarar o desmentir, no sé, sobre la información que acabamos de dar a conocer relacionada con la actuación de la delegación tabasqueña en las Olimpiadas Nacionales. Carlos, te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal, Chuy? Muy buenos días. Un saludo a Manuel, a Humberto, a Hugo, a todos y a todo el auditorio que esté escuchando. Te agradezco que me hacieron la llamada. Te quiero comentar, Chuy, que la información que te dieron o que presentaste es errónea por una parte. Efectivamente, solamente hemos ganado dos medallas, pero la Olimpiada Nacional no ha terminado. La Olimpiada Nacional apenas está a la mitad. De hecho, falta la participación del 50% prácticamente de disciplinas para Tabasco. Pero sobre todo, Chuy, faltan las disciplinas de contacto como el Taiwando, como karate, como judo, que empieza hoy, luchas asociadas sin menospreciar a boxeo, a natación que falta, a esgrima que acaba de empezar. Pero en estas cuatro que te mencioné, Chuy, son disciplinas en las que siempre hemos ganado medallas y seguramente vamos a ganar medallas. Entonces, falta bastante para decir en qué lugar va a quedar Tabasco. ¿Cuándo terminan las Olimpiadas? La Olimpiada Nacional termina hasta la tercera semana de junio, Chuy. Todavía estamos, te digo, en la participación de Tabasco, estamos a la mitad. Pero sobre todo, Chuy, digo, lamentablemente en el atletismo este año es el primero que llevamos trabajando en el instituto que no nos da medalla. Pero me refiero a las otras disciplinas que te comenté, que nos han dado medalla en estos años. ¿Cuántas medallas más esperan, Carlos? Mira, Chuy, es relativo. Digo, ahí tienes Humberto Hurtado, que es especialista en deportes. En el deporte de contacto es muy relativo. O sea, hacer pronósticos, creo que hasta los presidentes de asociación ha ido y es difícil. Pierdes por un golpe, pierdes por un pinto, es muy difícil. Pero me refiero, son disciplinas en las que siempre hemos ganado medallas y en las que vamos a ganar medallas. Y además, Chuy, pues tú sabes que el medalleo se toma en cuenta no por el número de medallas que ganes. Se toma en cuenta por el número, sobre todo de medallas de oro, las de plata y de bronce. Lo que te crean al final es un desempate en dado caso que tenga las mismas de oro o en su caso las mismas de oro y plata. Y obviamente con eso se defina quién gana. Y te pongo ejemplos claros. Hubo una olimpiada en la que ganamos mucho más medallas que un estado, si no me equivoco, es Tlaxcala, pero ganó una medalla más de oro que nosotros. Y obviamente eso nos echó el lugar más abajo. Y también cuando lo quedamos en Veracruz y Puebla, en el lugar veintitrés, Michoacán, que quedó atrás de nosotros, ganó mucho más medallas que nosotros. Pero nosotros ganamos más medallas de oro, ¿ok? Es una medalla más de oro. Y eso nos valió estar arriba en el medallero, ¿no? Entonces, si te puedo decir, a lo mejor vamos a ganar tantas medallas, pero para ver en qué lugar quedamos tiene que ser el color de la medalla. A lo mejor ganamos tres medallas más nada más, pero si son de oro vamos a estar seguros en los lugares veintitantos, ¿no? Entonces, digo, así se maneja el medalleo tanto de Olimpiada Nacional como en las Olimpiadas, ¿no? Es por las medallas de oro las que realmente te definen un lugar, ¿no? Pero pues sobre todo, Chuy, aclarar que, y te agradezco que pues la Olimpiada va a la mitad y entonces pues no podemos saber realmente en qué lugar vamos a quedar porque te digo, es relativo, dependen las medallas de oro que se ganen en estas disciplinas, que en los años lo que nos ha indicado y nos dice es que han ganado medallas y medallas de oro. Agradezco mucho tu pertinente aclaración, Carlos, y te envío saludos. Igualmente, Chuy, les agradezco a ustedes el espacio. Saludos. Bueno, pues ahí está la aclaración, son las siete con cuarenta y seis minutos. Que los problemas fiscales no les sorprendan si está siendo editado no está seguro.